Bueno chicos, estamos con una mención de honor, ellos nos acompañaron, vinieron de Cancún para acompañarnos y estar en esta ceremonia de premiación del octavo concurso de arquitectura intervención urbana Rambla Panteón Francés. ¿Nos podrían por favor presentarse al público? Hola, mi nombre es Esaú Ramos Hernández. ¿Qué tal? Me llamo Selim Alejandro Gómez Contreras. ¿Qué tal? Mi nombre es Rodrigo Pech Polanco. Hola, mi nombre es Mauricio Valenzuela y venimos de la Universidad de La Salle de Cancún, de séptimo semestre de la carrera de arquitectura. ¿Podrían platicarnos un poco de eso? ¿Cuál fue el objetivo o cuál fue el diseño que ustedes entregaron? Bueno, quizá la parte más complicada que se nos hizo fue la parte de las habitaciones para los estudiantes porque teníamos un conflicto en un inicio de que si 3 metros de altura o 3.5, porque buscábamos como que optimizar todos los espacios para que el usuario pueda usar el espacio de forma eficiente y lo que se nos ocurrió fue poner la cama arriba del baño y entonces como estamos jugando con las alturas se nos hacía como que o muy costoso construir arriba de 3 metros o de cuestiones de frío y cosas así. Entonces creo que fue la parte más difícil en mi opinión. ¿De la Rambla qué nos pueden decir? Bueno, mira, de la Rambla, nuestro concepto inicial fue la transparencia, la transparencia de lograr que el peatón pudiera observar lo que es el panteón como tal. Entonces planteamos un módulo que se podía repetir a lo largo del perímetro de la Rambla y de ahí poder ver la Rambla sin ningún obstáculo como ahorita está que es una barda, bilbarda de blog y pintada con publicidad. Entonces nosotros planteamos columnas tipo gaviones que están con piedra de aquí de la región, rellenas y aparte la misma barda que estamos generando es una mocheta de aproximadamente 70 centímetros de altura con algunos juegos de volúmenes para que se generen asientos y sea más utilizado y no sea solo una barda y para lograr la transparencia usamos lo que es una malla cero para poder tener esa visibilidad que nos da ahí. Perfecto. ¿Cómo pueden mencionar su diseño? Cada uno, son cuatro, ¿cómo pueden unir un solo diseño en un proyecto que iban a entregar? Básicamente nos centramos en la bioclimática más que nada, aprovecharle las orientaciones de todos los proyectos, de los tres proyectos y pues proteger del clima más que nada. ¿Cuál es la parte que aportaste tú para la mejora ya sea de la Rambla o el diseño arquitectónico de los edificios? Es que en general es un proyecto un poco complejo en cuestión personal o social porque estamos hablando de crear diseño para de alguna forma situaciones un poco difíciles, lo que son velatorios, lo que son situaciones de panteones, o sea son a veces temas incómodos que las personas no quieren tocar, entonces el que tú metas diseño en esas cuestiones para que tal vez el momento o la situación no sea tan difícil o tan compleja para las personas, habla como también esta capacidad del arquitecto de poder involucrarte en lo social y ayudar a que las personas pues no pasen momentos tan difíciles, tal vez con un poco más de diseño. Mi opinión en cuestiones a veces pues muy personales, en experiencias y demás pues han sido tal vez ideas al mismo proyecto de espacios, ubicaciones en general para pues tratar de que el proyecto sea lo más ameno posible para el mismo usuario, estamos hablando de que estamos hablando de sentimientos de personas, estamos hablando de que son recuerdos, entonces todo esto fue un poco tal vez complejo el complementarlo en una cuestión de diseño, pero creo que aún cada quien, bueno de nuestro equipo tuvo una opinión acerca de y pudimos lograr pues al resultado actual, entonces pues yo creo que cada quien según su experiencia y no sé, no creo que todos los arquitectos siempre estén haciendo funerarias o demás, es algo como muy extracurricular, pero al menos pues en la combinación de experiencias y propuestas creo que llegamos a este resultado. Como estudiantes, ¿cómo fue su, cómo fue el sentimiento? ¿Se vieron presionados? ¿Cómo fue integrar la parte de que estuvieran estudiando y que tuvieran que entregar un proyecto? ¿Cómo fue esa parte? Bueno, cuestión a eso, séptimo semestre de nuestra carrera, creo que es el semestre que más, el semestre más pesado que hemos tenido, entonces tuvimos que organizarnos y buscar un tiempo para poder dar a hacer este proyecto, tuvimos tres días de dedicación para este proyecto y como que recorrimos algunas materias o las pospusimos para poder hacerlas después y pues es eso, o sea, sí, sí se pudo, pero tuvimos que organizarnos. Sí, tuvimos que sacrificar horas de algún otro proyecto, de taller o de proyectos o lo que sea, para poder hacer esto y pues encerrarnos como cualquier persona, cualquier arquitecto lo hace, encerrarnos tres, cuatro días para sacar esto adelante y pues enviar, enviar el proyecto y la propuesta final. No solamente es eso, es trabajo, aparte es escuela y aparte un proyecto más, entonces yo creo que sí nos exigió demasiada coordinación y organización personal y en grupo porque también es, el tiempo de todos no es el mismo, entonces el destinar también para sacrificar cuestiones personales, familiares, emocionales y sacar adelante el compromiso porque una vez que te inscribes es un compromiso que tienes que cumplir, no puedes echarte para atrás una vez ya estando adentro. Que no cabe mencionar que sí hubo personas que no entregaron su proyecto, o sea, de las personas que se registraron no todos se entregaron e igual nos avisaban que la verdad era por cuestiones de trabajo, que no podían entregar el proyecto, cosas relevantes que ustedes lo hicieron, lo lograron y ahora sí que cuatro personas, cuatro equipos estuvieron unidos para al final de cuentas entregaron un proyecto correcto, cuando lo vieron en nuestra página, cuando lo vieron ya publicado que era parte de los finalistas, ¿qué fue lo que sintieron? O sea, ¿se les vino a la mente ya somos del primer lugar, segundo lugar o qué fue lo que pensaron? Pues, bueno, más que nada nos emocionamos mucho, pues es el primer concurso en el que entramos, así, bueno, nosotros cuatro y pues tratábamos de jugar con nosotros diciendo, ah, pues este proyecto no nos alcanza y tratábamos de clasificarlos y decir, no, pues sí llegamos al primer lugar, pero pues la realidad fue que no, pero pues es un premio muy bien recibido por nuestra parte, nos agrada mucho haber recibido la mención honorífica, es algo que no podemos menospreciar y estamos muy agradecidos por haber tenido esta oportunidad. La meta siempre es decir, pues tienes el optimismo de que somos primer lugar y siempre ves tu proyecto muchísimo mejor que los demás, pero todo es objetivo en esa cuestión, pero también traíamos una cuestión realista de que aun si no éramos el primer lugar, fuera el resultado que fuera mención honorífica a algún lugar o aun si no, no hubiéramos entrado, pues estamos poniendo parte de nosotros en esto, entonces si no es como en esta primera vez, puede ser la segunda, la tercera y veíamos como ejemplo el ganador de esta sección que decía que ha concursado ocho veces y siete perdió y ganó una y pues realmente es parte del ejemplo, no, no siempre va a estar todo fácil, no siempre va a estar el, siempre va a ser el ganador, pero de todo tienes que tener un aprendizaje. Nuestro ganador, que ya lo entrevistamos, nos comentaba que él tomó por principal este idea la rambla, que para nosotros como concurso fue lo principal, que los participantes tomaran como primer proyecto la rambla y posteriormente los edificios y la capilla, ustedes hicieron eso. Bueno, fue en conjunto, fuimos trabajando todo al mismo tiempo y ver de que de alguna manera todo coincidiera y ensamblara de manera correcta. Yo creo que la palabra sería integración, desde la rambla hasta el panteón, el tan solo pensar en transparencia de un panteón, estamos hablando de que queremos que se proyecte algo hacia el exterior, entonces eso también va a afectar la imagen de la rambla, entonces también va a afectar la imagen del transeúnte y en general, pues yo creo que la integración de todo, de un mismo lenguaje, de como un mismo sentido de diseño hacia tanto la rambla, la transparencia del panteón, el diseño de los edificios de los estudiantes, el diseño de las capillas, todo esto, pues yo creo que, aunque tal vez no partimos desde un principio de paso número uno rambla, al final de cuentas ya estaba integrada y ya estaba presente en cada parte de nuestro paso por diseño. Chicos, pues les agradecemos mucho que hayan venido desde Cancún a compartir esta ocasión con nosotros, esperamos que sigan participando, sino en este, en el siguiente, en lo que ustedes quieran, son bienvenidos. Les agradecemos mucho por sus palabras y pues ahora sí que felicidades por la mención honorífica que se lleva. Muchas gracias. Gracias.